Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hoy estoy muy contento de entrar a Radio Natividad y encontrarme nuevamente con la reliquia de la Virgen. Un pedacito del velo traído de tierra santa. Y nuestra fe pues nos indica que hay un signo. Aquí en esta capilla, como en Tariba está la tablita, como en Maracaibo está la tablita, aquí está el rinconcito de la Virgen que nos recuerda su amor, su ternura y su cercanía. Le damos gracias a Dios por ese regalo que tiene esta capilla. ¡Qué bella la palabra de hoy! Con ese Salmo tenemos para estar tranquilos. Lo que es el Salmo 1 y el Salmo 22, nos muestra la confianza que hay que tener en el Señor. ¡Nada nos faltará! El Salmo 1, dichoso el hombre que teme al Señor y todas las promesas que hay para ese hombre, para esa mujer. Y aquí vemos en el Salmo 22 todas las seguridades que nos da el Señor cuando lo buscamos como pastor y nos sentimos como sus ovejas. Y esto pues viene a completar lo que hace San Pablo en esta carta a Tito. Esta carta a Tito es como que San Pablo le dice, nosotros si éramos bobos. Vivíamos peleando en envidias, en celos, en bobadas del mundo. Pero nos encontró la misericordia del Señor, nos encontró, andábamos perdidos. Pero Cristo nos salvó por su misericordia. Eso es lo que hoy cada uno de nosotros tiene que darse cuenta. Nos metemos en tantas cosas. Hay tantas cosas en nuestra cabeza que ni siquiera nos damos cuenta de los milagros que hace el Señor en nuestra vida. De esos diez, nosotros estamos entre los nueve que se fueron y se hicieron los locos. Porque así pasa. Y después que creemos que prendiendo una lamparita o dando diez bolívares para una misa, ya con eso tenemos. No. El Señor lo que nos pide luego de obrar en nosotros es confianza en Él y amar su misericordia. Hay que saborear el Salmo 22. Escúchalo de nuevo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ya por ahí empezó muy bien. En verdes praderas me hace reposar, es decir, voy a tener paz. Hacia fuentes tranquilas me conduce, es decir, siempre tendré vida. Reparará mis fuerzas. Todos terminamos cansaditos. Esa es la mejor medicina para no pecar, estar ocupados. Y a esta hora uno anda cansadito, pero el Señor repara mis fuerzas. Cuando yo estaba en Perijá, en estos días he recordado mucho a mi amada Perijá, la Villa del Rosario. Yo el domingo, con permiso del obispo, vicario apostólico en ese momento, tenía que dar ocho misas. Y si salía un entierro en la mañana era nueve. Y si salía un entierro en la tarde eran diez. Y a veces hasta dos muertos en la tarde y dos en la mañana. Luego a la una de la tarde me llegaba un grupo de guajiritos, enseñarnos misiones. Y yo a la una de la tarde ya, con ese hambre, sol de la villa, cansado. Pero eso, el Señor reparaba mis fuerzas. Cuando yo llegaba a la última misa, que era en el barrio Corito. Un barrio que no tenía iglesia para ese momento. Hacíamos la misa debajo de un árbol. Y a los quince días de dar misa en ese barrio ya salió el carpintero. Yo regalo el altar. Salió por allá otro. Yo regalo el ambón. Y empezamos a hacer iglesia. Yo a ese barrio llegaba cansado. Pero cuando veía al Señor con su pueblo. Uy, era la misa en la que más cantaba, en la que más aplaudía, en la que más alegría tenía. Porque era ver al pueblo humilde, a esas ovejas sencillas. El Señor repara mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Si uno tiene al Señor por pastor, es muy difícil equivocarse. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Estamos ahorita en una cañada oscura. Se llama COVID-19. Pero nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. La gracia de Dios. El estar en gracia de Dios me da seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, despacho de mis adversarios. Todos tenemos enemigos. De lo que habla San Pablo en la carta a Tito. Los envidiosos. Envidiosos siempre van a existir. Por lo que sea. El otro día leía una historia que publicaban para reflexionar. Dos enfermos en una habitación. Un enfermo estaba en el medio del cuarto. Y el otro pegado a una cortina. El enfermo que estaba pegado a la cortina decía todos los días. ¡Wow! ¡Qué bonito amanecer! Allá veo el sol y las nubes. Y los pajaritos cantando. Y el otro enfermo se ponía bravo. Porque este le decía estas cosas. Y todos los días era lo mismo. Y en la tarde el atardecer. Y el enfermo que estaba pegado a la cortina siempre decía algo para motivar al otro. Pero ¿sabe qué se encendía en el otro? La envidia de no estar pegado a la cortina. Porque este era el que miraba. Cuando se murió el enfermo que estaba pegado a la cortina. El otro enfermo se alegró. ¡Ay! ¡Me va a tocar ahora la cama de la cortina! Ahora me va a tocar ver todo lo que veía el otro enfermo. Y cuando lo cambiaron. Porque pidió que lo cambiaran para la cama del muerto. Se dio cuenta que no existía ventana. Que el otro lo que hacía era idearle un amanecer. Idearle un atardecer. Para que tuviera una motivación en la vida. Pero este tenía envidia. Y cuando lo pasaron para la cortina. Ahí no había ninguna ventana. Así nos pasa a todos en la vida. Siempre vamos a tener adversarios. Porque cuando usted anda en el camino correcto. Y eligió a Dios como su pastor y guía. Entonces el primer envidioso es el diablo. Que no puede tener los beneficios. Que cada uno de nosotros tenemos de Dios. En estos días alguien desesperado hablaba conmigo. ¡Ay! Es que esa mujer yo la quiero matar. Me quitó el marido. Me está destruyendo el hogar. ¡Tatatatata! Yo le decía. Usted a quien tiene que matar es a Satanás. Usted a quien tiene que odiar es a Satanás. Porque esa pobre mujer inútil. Dejó que Satanás entrara a su corazón. Ella es víctima de Satanás. Ella no es su enemiga. Ella es víctima de Satanás. Porque dejó entrar en ella el demonio de la lujuria. El demonio del adulterio. Ella es víctima de Satanás. Y es verdad. El diablo nos quiere quitar la paz. Por medio de gente boba que cae en la trampa. Por siempre vamos a tener esos adversarios. Pero él va a estar con nosotros. Me unge en la cabeza con perfume. Y llena mi copa hasta los bordes. ¿Qué significa eso? Que estoy consagrado. Que soy de su propiedad. Que él me unge. Que él siempre va a estar en mí. Con sus dones. Con su gracia. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Seré fiel para siempre. Queridos hermanos. No malgastemos la vida en estupideces. No malgastemos la vida en bobadas. Porque San Pablo dijo. Para mí todo es una basura. La vida es Cristo. Porque descubrió de verdad quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Imagínense que yo aquí en la capilla de Radio Natividad o en Puente Real. Donde soy párroco. Me pusiera yo a llorar. Porque resulta que yo quiero ser el Papa. Y no puedo. Porque eso es Dios quien lo elige. Ya Dios me eligió a mí para ser el párroco de Puente Real. Y para darle la misa a ustedes los martes. Pero si yo sufro todos los días. Dígame el año pasado. Cuando estaba yo con el Papa. Allá gozando un puyero. Porque se echó unas carcajadas a costillas mías el Papa. Yo tengo las fotos. Las guardo con muchísimo cariño. El Papa se reía hablando conmigo. Porque yo le llevé unos chocolates. Unos chocolates de la Savoy. Porque yo no sabía que a mí me tocaba estar con el Papa. Ese día cumplía yo 40 años. Y el nuncio apostólico de Caracas. Me mandó por email. Para ir a retirar la tarjeta. Yo estaba haciendo un curso. Y con el curso también podía estar. Donde iba a estar el Papa. Pero con los grupos grandes. Y yo digo. ¿Y ahora qué le doy al Papa? Bueno. Menos mal que una prima mía en Sorca. Que me quiere mucho. Y el hermano trabaja en la Savoy. Me había dado unos chocolates grandotes para llevar. Para que yo comiera por allá. Por el frío. Y me los llevé. Y yo en el aeropuerto de Cúcuta. Antes de salir a España. Compré también otros chocolaticos. Por si acaso uno encuentra a quien regalarle uno. Y yo llego y le entrego al Papa. Los chocolates. Y le digo. Mire. Santo Padre. Estos chocolates son de una de las pocas empresas que quedan en Venezuela. Que se llama la Savoy. Y esta es de una empresa colombiana que los compré en el aeropuerto para usted. Y el Papa lo primero que dijo. Eres un contrabandista. Eres un contrabandista. Echó una carcajada y todo el mundo me tomó fotos y me miró. Imagínense. Que yo me pusiera a sufrir porque yo no soy el Papa. No. Pobrecito. Porque le encomendaron la responsabilidad más grande que puede tener un ser humano. Ni siquiera los presidentes de Estados Unidos tienen la responsabilidad que tiene un Papa. Y cuando hacen a alguien obispo, Dios mío, uno tiene que ponerse la mano en la cabeza. Pobrecito. Un mártir. Cuando hacen a alguien cardenal, lo visten de rojo porque el cardenal tiene que derramar la sangre por su pueblo. No. Uno tiene que ser agradecido y feliz en donde está. Pero por eso San Pablo nos dice que eso era el pasado. La envidia, los celos, las discordias, los odios. Y el enemigo es Satanás. Y luego el Evangelio nos muestra eso. Cuando a nosotros no nos interesa Dios, nos interesa ese milagrito. El milagrito. ¿Sí? ¿Cuánta gente que se ha estrellado borracha y dicen, ay, yo no vuelvo a tomar, yo no vuelvo a tomar. Y rezan. Y el Señor hasta los cura. Porque para el Señor no es imposible. Y no vuelven a una iglesia. No vuelven a una misa. Hasta que vuelvan a estrellarse. Hasta que vuelvan a estrellarse. No. Esa gratitud del samaritano que se regresó, el compromiso de cambiar. El encontrarme con Cristo. Él se encuentra con Cristo. Ya viene sano. Le hizo caso. Vayan de los sacerdotes. Fíjense lo importante que es un sacerdote para el mismo Cristo. Vayan del sacerdote. Y hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Sacrificios. Ofrendas. Al templo. Pero estos interesados, como mucha gente, a mí me da risa. Y aquí en Radio Natividad también. Por la sanación de cáncer de Petra Pérez. Y traen para acá, para Radio Natividad, dos billetes de 500 de los viejos. Como si el Señor actuara por billete. Y menos por basura. No. Es el compromiso. Eso es lo que vale. Esa es la verdadera ofrenda. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Me pegaron una enfermedad venería. Estoy grave. Casi muriendo. Y le pido al Señor. El Señor me puede sanar. Pero voy a dejar de andar con el un y con el otro. Ese es el compromiso. Esa es la verdadera ofrenda al Señor. Pues pidámosle al Dios de la vida que nos ha encontrado. Porque tú. Escuchas. Radio Natividad. Porque el Señor te encontró. A ti no te encontró ningún cura, ninguna monja, ningún obispo. Te encontró Cristo. Ese es el que te encontró. Y por eso, no vuelvas a perderte. Goza. Disfruta. De las promesas de este Salmo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Y yo doy testimonio. Mire, yo voy a echarles este cuento, pero que no salga de Radio Natividad. Cuando yo estaba recién ordenado. Pues me tuve que ir a Perijá. Enviado por los obispos. Porque yo pedí que me mandaran de misionero a Varinas. A San Fernando. O a Machiques. Y lo más cercano era el Guayabo. Ay, eso me iba de maravilla por allá. Eso la gente me quiso mucho y me quieren todavía. Entonces yo venía para San Cristóbal. Yo tenía un compañero padre que ya se salió. Y el compañero padre era como celoso, como bravo. Lo veía uno con una camisita bonita y se ponía ahí como bravo. Pero él andaba afanado, cobrando por aquí, cobrando por allá. Y como que nunca le llegaba plata. Porque el que se dedica a buscarla nunca la encuentra. Y el que no anda a la pata de ella le llega. Y yo siempre venía con camionados de comida a repartir a San Cristóbal. La última vez que fue en el 2010. Yo traje tres camiones llenos de leche en polvo, de regalos, de juguete. Y los repartí por todas partes. Y bueno, a uno nunca le faltó nada. Yo vivía al pie de la Sierra de Perijá, en una casita rural, al lado del colegio de Fe y Alegría. Calles de tierra. Y a mí nunca me faltó nada. Nada. Y en ese pueblo, ¿cómo le decía yo a la gente que me pagaran un entierro? ¿Cómo le decía yo a la gente que la misa había que pagarla? ¡Nada! Y allá, a todas las iglesias que yo tuve en Perijá, les puse aire acondicionado. Levantamos la iglesia del barrio El Carmen. Levantamos la iglesia del barrio San Juan. Y ese barriecito del que yo les hablaba en la misa, donde yo llegaba cansado, se llama Corito. Y esa iglesia de Corito se la dediqué al Divino Niño Jesús. Fue la última que hice. Y esa iglesia, ¿sabe dónde la hice? Era la época de las invasiones. Había una panadería abandonada. Una quesera abandonada era. Una quesera abandonada. Y como nadie quería la quesera porque la veían fea y toda una ruina, ahí yo hice la iglesia del Divino Niño Jesús. Hoy día esa iglesia tiene piso de granito. Y me criticaban hasta los mismos curas. ¿Para qué le va a poner piso de granito a una iglesia de Guajiros? Dios, le puse piso de granito, le puse aire acondicionado y altar de mármol. Y hoy en día esa iglesia está ya levantada porque para Dios es lo mejor. Pero si uno anda atrás de la plata no le llega. Uno tiene que darse, desgastarse para que el Señor provea. Y por eso el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pidámosle pues a Dios la gracia de poder confiarnos en Él. De estar siempre en Él. Porque nada, nada, nada nos va a faltar. Y algo muy importante que no les va a faltar si buscan de verdad a Cristo como tiene que ser. No les va a faltar la salud. No les va a faltar la salud. Porque ¿qué hace un pastor? Cuidar las ovejas especialmente. Para que no se pierdan, para que no se enfermen y para sanar sus heridas.